Bien, continuamos con lo que corresponde, ya habíamos visto lo que es un multivibrador monoastable, que les hago un poco de recuerdo que tienen que armar este circuito, que cuando yo presione el pulsador, el LED se va a encender durante un determinado tiempo. Continuamos con lo que sigue, que sería el multivibrador astable. Este multivibrador astable es un oscilador. O sea, ¿qué significa astable? Astable significa que va a ser una secuencia, esta digamos, prender, apagar, prender, apagar, prender, apagar, prender, apagar. Este tipo de funcionamiento se caracteriza por una salida con forma de onda cuadrada o rectangular, que continúa de ancho preferido por el diseñador del circuito. El esquema de conexión es el que se muestra. La señal de salida tiene nivel bajo en un tiempo T. Acá tenemos el tiempo T. Y el nivel alto por un tiempo T2. Bueno, acá está al revés, acá hay un pequeño error, vamos a corregir. Aquí es T2, el nivel bajo. Y el nivel alto es un T1. Vamos a corregir, por favor. ¿A qué refiere? Aquí tenemos la señal cuadrada. Nivel bajo sabemos que es cuando está en cero y nivel alto cuando está con un valor. En este caso hay un tiempo. Un tiempo de encendido, que sería este T1, que es el tiempo alto, nivel alto, y un tiempo T2, que sería el nivel bajo. Con esto nosotros vamos a trabajar. Acá tenemos también el cálculo, la fórmula que se puede aplicar. Se trabaja también con frecuencias. Por ejemplo, aquí podemos utilizar la fórmula de frecuencia para determinar también los tiempos. Vuelvo a repetir, por ejemplo, vamos a construir un reloj de frecuencia de un hertz y un reloj de frecuencia variable. El de un hertz, por ejemplo, es un segundo. ¿Qué quiere decir? Tengo aquí al LED. Un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. O sea, un segundo apagado, un segundo encendido. Sería de la frecuencia de un hertz. O podemos hacer que se varíe, ¿verdad? Más rápido o que sea mucho más lento. O también puede ser al revés. Que esté apagado un segundo y que esté encendido dos segundos. Que se apague un segundo, se encienda dos segundos. Se apague un segundo, se encienda dos segundos. Sí, podemos darle diferente tiempo. Esto en electrónica, una estable, es un multivibrador que no tiene ningún estado estable. Lo que significa que posee dos estados cuasi estables, entre los que conmuta permaneciendo en cada uno de ellos un tiempo determinado. La frecuencia de conmutación depende en general de la carga y la descarga de condensados. El que vamos a construir para este tipo de reloj estable, si estos los van a ver ustedes, son diferentes circuitos que se pueden hacer. Pero vamos a ir directo al grano. El que nosotros vamos a construir es este de acá. Reloj de frecuencia de un hertz de salida, para el cual les he pedido un material. Y este circuito. Este circuito de acá, por ejemplo, aquí ya nos viene definido la resistencia R1 con 2.2K, que sería esta, la R2. Creo que no van a conseguir la de 200K, van a tener que comprarse el de 220K, que es el R2. Se va a armar este circuito. Acá tenemos algunos datos también. Acá en la pata 3, si ustedes se fijan, va una flechita. Esta flechita ustedes lo van a sacar a una resistencia y a un LED. Lo mismo que habíamos hecho para el temporizador. O sea, en el temporizador hemos utilizado en la pata 3, acá, una resistencia con un LED. Y eso a la parte negativa. Lo mismo acá. Vamos a sacar de esta pata 3 la resistencia y el LED. El siguiente video les voy a mostrar en simulación, pero esto ustedes lo tienen que hacer en la parte práctica, o sea, en protoboard. ¿Qué es lo que va a hacer este? Va a parpadear. Ese es un ejercicio. Para el segundo ejercicio de esta naturaleza, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les vamos a cambiar esta resistencia R2 por un potenciómetro. ¿Sí? Y en el potenciómetro vamos a cambiar por R2. Ahí vamos a poder variar la velocidad de frecuencia. Entonces, esta parte también es muy importante que tenemos que construir. ¿Sí? Reloj de frecuencia de un ger o variable que sería un astable. Y el otro que están trabajando ahorita, que es un temporizador, que sería el mono astable.